Hola, qué tal, qué gusto volver a saludarle y de antemano agradecerles por supuesto por su compañía en lo que ha sido la presentación de cada uno de estos ejes que van a terminar conformando el plan de gobierno liberacionista. En esta tarde queremos presentarle el eje con una visión de turismo. Iniciamos. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos ambos y gracias por estar con nosotros para presentarle a los costarricenses estas propuestas liberacionistas en el marco de lo que también representa una crisis, que es el turismo y que se ha visto tan seriamente afectado. Don Mauricio, me gustaría iniciar con un estado de la situación, algo muy breve, muy puntual, pero también con su explicación respecto de lo que fue plantear una propuesta sólida en el ámbito del turismo. Claro, Angie, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes el día de hoy. La situación del turismo es realmente dramática, es uno de los sectores más importantes del país y que, bueno, en esta pandemia se ha visto posiblemente más golpeada que ningún otro sector, incluyendo lo que hemos llamado la temporada cero. Cero porque fue cero ingresos durante muchísimo tiempo. Y entonces tenemos una crisis realmente importante y por eso es que hemos realizado un análisis de situación, un contexto para definirlo y los puntos de partida para este plan de gobierno basado no solo en la situación actual, sino en toda la trayectoria que el turismo ha tenido a través de los años. Conformamos un grupo increíble, con enorme conocimiento, gente de diferentes partes del mundo. Teníamos gente en Europa, teníamos gente en África, en América del Sur, en los Estados Unidos y, por supuesto, en Costa Rica. Un grupo realmente que ha contribuido de excelente manera en este proceso. Angie, esto enriqueció muchísimo el proceso porque pudimos realizar un análisis estratégico que también se vino a complementar con toda la parte del pensamiento creativo y nos ayudó mucho para realizar esa retroalimentación constante porque teníamos claro una meta específica y era que queríamos romper con el esquema tradicional de lo que son los planes de gobierno que muchas veces terminan guardados en una gaveta. Lo que queríamos era crear hojas de ruta que definieran el camino a seguir y estas hojas de ruta, si lo podemos ver acá, son seis hojas de ruta que definimos. La primera es aire, mar y tierra. La segunda tiene que ver con la revolución del mercado turístico. La tercera es competitividad. La cuarta es visión estratégica. La quinta es fortalecimiento del turismo interno. Y la sexta la hemos llamado reingeniería turística. Cada una de estas hojas de ruta cuenta con el contexto, la estrategia y la ejecución. De manera que el plan de gobierno, nosotros lo hemos llamado visión turismo, consta de tres ejes fundamentales que es resurgir, reinventar y resetear. Cada uno de estos se componen por seis hojas de ruta que son las que marcan el camino a seguir y cuentan con las diferentes estrategias, además de los objetivos, las metas y las acciones a ejecutar. El primer eje fundamental es resurgir con una hoja de ruta muy importante para Costa Rica, don Mauricio, en el que hemos trabajado a lo largo de esos años. ¿Qué le parece, don Mauricio? Entonces, invitamos también a todas las personas que nos están acompañando en este momento a que nos dejen sus comentarios y aportes, porque también en la página de PresidenteFigueres.cr pueden justamente hacer aportes a este plan que, como vemos, está muy organizado. Los veo, pero absolutamente preparados para presentarle esta ruta a los costarricenses. ¿Qué es aire, mar y tierra, don Mauricio? Bueno, aire, mar y tierra son tres estrategias que tienen acciones específicas y no podemos nosotros imaginar el turismo sin aviones, sin la conectividad aérea. Es fundamental para el desarrollo turístico. Y bueno, hemos llamado a este programa del mundo a Costa Rica con una parada. ¿Y por qué así? Bueno, porque no podemos esperar que de todos los lugares del mundo puedan venir a Costa Rica en un vuelo directo. Bueno, entonces estamos planeando una estrategia que con una sola escala prácticamente podamos cubrir el mundo entero. Y entonces partimos de un mapa del mundo para generar este análisis de los posibles destinos más interesantes que generen turistas hacia nuestro país. La atracción de turistas, entonces, basada en esa facilidad de conexión que muy fácilmente pueden llegar a Costa Rica. Y presentar a Costa Rica como un destino comprometido con la calidad, con la seguridad en este proceso. ¿Acciones específicas? Bueno, es un trabajo proactivo. Hay que traer nuevas líneas aéreas, pero no solo nuevas líneas aéreas. Hay que recuperar los vuelos que teníamos, que eran muchos. Bueno, tenemos que recuperarlos. Y no solo recuperarlos, sino aumentar las rutas y las frecuencias. Cada vez que un avión viene es una frecuencia. Bueno, pues hay que tener los aviones viniendo constantemente. La venta del destino, ¿cómo la vamos a organizar? Bueno, alrededor de la experiencia aeronáutica que ya Costa Rica tiene mucha. Somos expertos en traer líneas aéreas a Costa Rica. Y eso se basa en el conocimiento que tenemos de los mercados y en el diseño de los estudios y los análisis necesarios para hacerle una propuesta a un destino que les sea interesante. No es que vengan porque somos Costa Rica. No, no, vengan porque aquí hay una propuesta completa. A través de un equipo especializado con una coordinación entre sector público, sector privado, los operadores de los aeropuertos internacionales y por supuesto las mismas líneas aéreas. ¿Verdad? Este equipo hace ese planteamiento con las metas y una ejecución muy eficaz. Pero no queremos quedarnos ahí. Queremos avanzar todavía un poco más. Sabemos que una de las críticas al sector turismo es la contaminación que se genera en los vuelos especialmente. Entonces, bueno, estamos haciendo planteamientos para mitigar eso. Y algunos ejemplos pueden ser el bosque de las aerolíneas o puede ser la reforestación de manglares en nombre de las aerolíneas. Un plan piloto interesante que va a ser ejemplo al mundo. Para que los turistas se sientan parte de la solución. Claro. Y es que hemos tenido tanta afectación en este sentido, producto de la pandemia, que hay que reinventar también, María Jesús. Entonces, un poco el tema de la revolución del mercado turístico. ¿Cómo se plantea eso? Bueno, y continuamos con el turismo náutico, que casualmente eso es parte de esos cambios. El turismo náutico es muy importante. Y Costa Rica la realidad es que ha vivido de espaldas al mar durante muchísimos años. Y tenemos tres provincias costeras fundamentales en el desarrollo turístico de Costa Rica. ¿Y qué es esto de turismo náutico? ¿Cómo lo hemos llamado? Bueno, hay que conectarse con el mar. Articular los esfuerzos necesarios para promover una industria que es mucho más allá de solo sol y playa. Es una industria que tiene que ver con los cruceros, tiene que ver con atracaderos, tiene que ver con una serie de actividades y con las marinas. Con nuestros puertos también. Con los puertos, ¿verdad? Y entonces, para facilitar el desarrollo de esos nichos. ¿Cómo? De nuevo, reinventándonos. Un destino pionero. Un destino pionero en el desarrollo y la promoción y la proyección internacional, pero también local. Porque tenemos que sensibilizar y comunicar ese impacto positivo que tiene este turismo náutico en las provincias costeras. Las alianzas con las grandes potencias. ¿Para qué? Para crear una organización que no existe. Una organización mundial de turismo náutico. Y Costa Rica puede ser ese líder porque tiene de sobra con qué. Demostrarle al mundo para poder tener ese liderazgo ahí. Eliminar las trabas, los trámites excesivos que siempre son complicados en Costa Rica para facilitar y proveer la infraestructura adecuada, ¿verdad? El acceso a los combustibles, los servicios varios. Y vincular esta oferta marina con la parte terrestre. Ustedes que nos están viendo y que viven en las zonas costeras, bueno, aquí van a generarse nuevas oportunidades de desarrollo, de emprendedurismo, nuevas empresas, MIPIMES y demás. Encadenamientos. Sí, la menor duda, ¿verdad? Porque esos emprendimientos van a ser súper importantes para este proceso. Es plan de educación y de capacitación para la prestación de los servicios que requiere este turismo náutico que se va a desarrollar en el país. Es una forma de impulsar las zonas turísticas costeras donde dependen en gran medida de la actividad turística. Así es. Adicionalmente, un gran tema, ¿verdad? La infraestructura turística en este país. Y aquí le hemos llamado al programa Más Allá de las Obras. ¿Por qué Más Allá de las Obras? Porque no queremos solo hacer las obras. Esto para hacerlo tiene que tener un plan de acción con visión de negocio. ¿Verdad? Y qué tan bien, eso es una parte. Y la segunda parte es las intervenciones urgentes que se requieren en este proceso. Entonces, vamos a hacer la ejecución, pero con agilidad y eficiencia, con la coordinación interinstitucional que se requiere. Y aquí un ejemplo es la comisión de aeropuertos. Una comisión que existe, que reúne una enorme cantidad de instituciones que tiene en relación con el aeropuerto y que está, para todos los efectos, apagada. ¿Verdad? Que no está funcionando. Bueno, esas cosas son las que queremos generar en esa coordinación interinstitucional para con calidad poder cumplir con las cosas que tenemos enfrente. Y priorizar, que le mencionaba, importantísimo, la intervención urgente en aeropuertos. Y el caso más visible aquí es el aeropuerto Daniel Oduber en Liberia. La pista de ese aeropuerto requiere una intervención inmediata. Claro. Inmediata. Bueno, esas cosas hay que hacerlos. Además de, por supuesto, los muelles, los atracaderos. ¿Verdad? Y no dejemos de lado, no nos olvidemos de parques nacionales. Hace pocas semanas, varios parques estuvieron a punto de cerrar. ¿Verdad? Porque las condiciones en las que están, la falta de dinero y demás, es lamentable. Bueno, aquí la concesión de servicios no esenciales en los parques nacionales es una de las grandes cosas que tenemos que impulsar. No solo a beneficio de los parques, sino de las áreas alrededor de los parques, de las comunidades alrededor de los parques que se benefician de ese turista que está llegando a visitar nuestros parques nacionales. Si es que aquí estamos hablando no solamente de reactivar el turismo, sino de reactivar la economía de una zona y, por ende, la economía nacional. Sin duda. Recordemos que el turismo es uno de los motores de la economía más importantes del país. Muy bien. Estamos hablando entonces, don Mauricio, no solamente de reactivar el turismo, sino también de regenerar la economía, no solo de la región, sino, por supuesto, a nivel nacional. Así es, porque el turismo es una de las industrias fundamentales en el desarrollo económico de Costa Rica. Bueno, y María Jesús, entonces hay que reinventar. Eso es sumamente importante a nivel de revolución del mercado turístico. ¿Qué nos plantea el enfoque liberacionista? La revolución del mercado turístico contempla tres estrategias fundamentales. La primera tiene que ver con innovación. Y aquí lo que buscamos es extender los beneficios del turismo a más comunidades. Que pueda haber una oferta turística diferenciada y auténtica. ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo? Por medio de destinos ancla. Que permitan exponer nuevos productos turísticos que sean inclusivos, que sean accesibles. Donde las comunidades puedan ser protagonistas y los turistas puedan ser parte de esa cultura local. El impulso cantonal es un trabajo que queremos realizar fuertemente para empoderar a las comunidades. Trabajar con los municipios, con las asociaciones de desarrollo, con las cámaras regionales. Para no solo identificar cuáles son los atractivos turísticos, sino también poder mejorar esa gestión de destinos por medio de la capacitación. Y por supuesto la información turística al alcance, que es brindar las herramientas a los empresarios turísticos por medio de esas análisis de gestión e inteligencia de mercados que nos pueden servir para la toma de decisiones. La siguiente estrategia tiene que ver con experiencias, que lo hemos llamado Costa Rica, destino del bienestar con sello tipo. ¿Y por qué esto? Porque contamos con una oferta turística innovadora, sensorial, regenerativa, con propósito. Y esto está alineado, que esto es fundamental en el trabajo que hemos realizado, con las tendencias, los gustos y las preferencias de siete grupos generacionales que convivimos en la actualidad. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a llevar a cabo? Creando historias, que esto tiene que ver con una tendencia. Ahora, ¿cómo se vende el mundo a nivel turístico por medio de historias? Entonces hay que capacitar a las personas para que podamos crear esas historias transformadoras que generen encuentros regenerativos, pero también los circuitos de experiencias. Nosotros tenemos una marca que se llama Wellness Fura Vida y queremos compartir con las personas nuestra forma de vida, nuestra cultura. La gran ventaja que tiene el país, que es de poder realizar actividades al aire libre. En Costa Rica las personas que vienen no tienen que estar encerradas. Pueden venir y pueden disfrutar de las actividades al aire libre. Y nosotros contamos con la zona sur más grande del mundo. A eso tenemos que sacarle muchísimo potencial. Y la siguiente acción a ejecutar se llama Embajadores del Destino. Y les hablamos a ustedes, a los guías turísticos, que tienen el primer contacto con los turistas y que son realmente los embajadores. Y de ustedes depende en gran medida la experiencia que tengan los turistas en el destino. Y por eso es importante que puedan contar con las herramientas para capacitarse y para profesionalizarse. Perdón que interrumpa. Bueno, importantísimo la parte de los guías. Porque los guías son ese contacto, ¿verdad? Que hace la diferencia en la calidad de la experiencia, que es lo que la gente anda buscando. Entonces, ese proceso con los guías, de la mano con ellos, es fundamental en esto. Y con esto también va a dar la mano el tema de la adaptación tecnológica. Estamos en una época en la que si no nos adaptamos, salimos del mercado. ¿Y cuáles son dos aspectos que queremos contemplar? El primero es ser relacionado con las MIPIMES y con las PIMES. Ustedes que son dueños de PIMES y MIPIMES turísticas, lo que queremos es que puedan incorporarse al mundo digital y que tengan esas oportunidades de competencia, poder reducir la brecha digital brindando la capacitación y asesoría. Y hablamos también de convertir a Costa Rica en un destino turístico digitalizado, donde podamos adaptarnos a las tendencias actuales. ¿Y cuál es la tendencia? Generar contenido, brindar las posibilidades y las herramientas para que los turistas puedan generar contenido. Ya las personas no están buscando información, lo que quieren ser es protagonistas de su viaje. Y eso es lo que necesitamos brindar. Hablar de experiencias, ¿verdad? Las redes sociales trajeron un cambio enorme y yo creo que los likes y todo el tema de su propia vivencia es más importante que la publicidad misma, porque las personas van y consultan esa plataforma que dice mire, este hotel me trató así o me trató así. Y esa es la plataforma que necesitamos brindar para que podamos ser un destino competitivo. Y que las pequeñas empresas puedan ofrecer su producto en estas plataformas, ¿verdad? Y tengan el acceso suficiente para que el turista conozca de esas empresas. Y para que seamos competitivos, como la siguiente hoja de ruta, don Mauricio. Bueno, y competitividad es un gran tema. Un gran tema no solo para turismo, es un tema a nivel nacional. Y aquí dos grandes acciones. Una, el presidente José María Figueres ha sido insistente en este tema. Estamos en una emergencia no declarada y entonces hemos diseñado acciones dentro de lo que se llamó o lo que se llama el 911 del empleo. Bueno, casualmente en eso está enfocado en el sector turismo que ha sido tan golpeado. Salvamento y liquidez a través, para las empresas que han estado con muy poco ingreso a través de todos estos meses, el fondo de avales que se discute en la Asamblea Legislativa es indispensable. Señores diputados que están viendo, por favor, aprueben el fondo de avales rápidamente y los fondos de banca para el desarrollo. Más de 300 millones de dólares que están en banca de desarrollo cuando las empresas, las MIPIMES, están necesitando esas platas. Lo segundo es la vacunación del sector y lo hemos visto en casos de éxito en Egipto, en México y tal vez el más sonado es República Americana, que está entre 15 y 20 por ciento arriba de lo que estuvo en el 2019 previo a la pandemia. ¿Por qué? Porque vacunaron a toda la gente del sector. Eso es un mensaje que le da muchísima seguridad al visitante. Esta demanda contenida que está empezando a salir, bueno, ¿a dónde va a salir? A los destinos seguros donde toda la gente que yo tengo contacto están vacunados. Y luego la importación de pruebas rápidas. De esa manera el sector privado, en este caso el sector turismo, podría hacer pruebas a su personal constantemente y al turista que llega. Entonces el turista siente, eso es parte de esa seguridad tan importante en momentos como esto. Como estamos hablando de empleo, bueno, retención y generación de empleo. Dos acciones ahí. La flexibilización de contratos laborales se ha estado aprobando por dos y tres meses. Cuando tenemos una crisis que ya lleva año y medio, ¿verdad? Bueno, no puede ser que se estén haciendo cosas para dos y tres meses. Esto es de largo plazo. Y esa flexibilización de contratos laborales deberíamos de tenerla hasta no menos de diciembre del 22. Y lo mismo con el pago de cargas sociales por tiempo laborado. Turismo es de por sí de temporada alta y temporada baja, ¿verdad? Es una industria muy cíclica. Bueno, ahora con esto del COVID con mucha mayor razón. Eso le permitiría a las empresas contratar personal por horas y que las cargas laborales sean adecuadas a ese tiempo laborado y no al mínimo que tiene fijado la tasa. Y los costos de producción. Costa Rica es carísimo para producir, todos lo sabemos. Eso no es nuevo para nadie. Pero en el caso de los hoteles, que tal vez es el ancla de todo el desarrollo turístico, son las anclas de los desarrollos turísticos, eliminar el factor de máxima demanda. Y explico aquí rápidamente. El costo por kilowatt en un hotel se fija en el momento que más demanda tuvo. Entonces, si un fin de semana largo, digamos, de estos que han habido, el hotel está con ocupación permitida de acuerdo al aforo, es cuando más consume. Bueno, ahí le fijan el costo de ese kilowatt. Aunque el resto del mes el hotel pase vacío, ¿verdad? Y consuma muy poquito. Bueno, pero ese costo quedó ya fijado muy alto. Bueno, esas son cosas que hay que claramente eliminar. Atracción de inversiones es la otra parte. Y le hemos llamado Easy Invest. Esto es inversión fácil. Cosa que en Costa Rica cuesta bastante, ¿verdad? Cuesta mucho, pero está planteado. Lo que buscamos es una estrategia transversal para reducir los riesgos y las trabas en los procesos. A través de cuatro acciones. Promover, atraer, facilitar y acompañar. Eso es muy importante porque a veces traemos los inversionistas, pero los dejamos solos. Bueno, hay que acompañarlos. ¿Verdad? Costa Rica es bien complicada. Y para un extranjero, si para los nacionales es complicado, bueno, para un extranjero con mucha mayor razón. Ese acompañamiento es fundamental. Y entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Hay que renovar, fortalecer la unidad de atracción de inversiones del ICT para que pueda hacer un mejor trabajo, sin la menor duda. Definir portafolios de oportunidades. ¿A dónde tenemos las condiciones necesarias para poder producir? ¿A dónde? Y no solo a dónde, sino cómo. ¿Cómo facilitamos los trámites? Bueno, lo facilitamos si el turismo, si el Instituto Constitucional de Turismo estuviera en la ventanilla única de inversión de Procomer. Y eso es una cosa relativamente sencilla de hacer que debemos de hacer, de promover rápidamente. Sencilla de hacer que no se implementa, Mauricio. ¿Perdón? Que sería bueno implementar. Esa es parte de la propuesta. Claro, porque no se ha hecho y eso facilitaría enormemente a que el inversionista en un solo lugar tiene todos los trámites. Y es un cambio accesible a nuestra mano. Es algo de ordenar. Eso se puede hacer ya. Eso se puede hacer muy rápido. Lo mismo que aprovechar mejor un convenio ya existente con SINDE. SINDE es el especialista, el que más sabe de atracción de inversiones en el país. Bueno, hay un convenio firmado y no está dando los resultados. Bueno, hay que hacer esas cosas. Y atraer esas inversiones de nacionales y extranjeros, ¿verdad? Aquí estamos hablando de los dos. Y esas inversiones, no solo es la inversión tradicional, hotelera y demás, sino inversiones no tradicionales para mejorar los servicios turísticos. Y un tema muy importante. El marco regulatorio de incentivos que tiene la industria turística es de 1985. Dicho sea de paso, de otro gobierno liberacionista, de Luis Alberto Monge en aquella época. Pero va a cumplir 40 años. Y el turismo en 40 años ha cambiado bastante, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, entonces tenemos que pensar ya y generar una nueva ley de inversión turística. Una nueva ley de inversión en turismo sostenible. Y que tenga claramente definida su administración y control en el tiempo. Porque esos incentivos han de tener un plazo. De esta manera estaríamos fomentando la inversión. Y además, revisar los esquemas que tiene la banca estatal principalmente para financiar turismo. Porque turismo pesa alrededor del 10% en el Producto Interno Bruto del país. Y sin embargo, el acceso a créditos que tiene no llega ni al cuarto por ciento. Es limitado. Importante entonces que aquí se están tomando en cuenta la inversión extranjera. La inversión local con acompañamiento y capacitación para el uso de nuevas tecnologías e innovación. Y además, el turista. Porque es que a veces hablamos de turismo y nada más pensamos de la gente que viene a Costa Rica. Y no es así. Estamos planteando una propuesta integral. Y vamos a retomar justamente ese reseteo. Resetear la visión estratégica. María Jesús. Sí, resetear. A veces necesitamos hacer ese ajuste para cambiar ante los nuevos desafíos. Y precisamente la visión estratégica lo que involucra son tres acciones específicas. La primera tiene que ver con sostenibilidad y progreso social. Que lo que queremos es trascender de la sostenibilidad tradicional a esta que pueda generar el progreso social en los habitantes con acciones que muevan la aguja. ¿Y esto cómo lo vamos a llevar a cabo? Primero, abordando problemáticas. Angie, hay una problemática muy fuerte a nivel internacional. Y es que las personas se sienten avergonzadas de ser turistas. Entonces, en Costa Rica, con esta acción, lo que queremos es cambiar esa vergüenza por orgullo. ¿Por qué? Porque van a poder retribuir su viaje tanto al ambiente como a la economía, a la sociedad. Y eso va a formar parte de la experiencia en el destino. Y además queremos asegurarnos que esos destinos sean destinos con bienestar. Y para ello es importante poder analizar qué pasó con los destinos tras la pandemia. Cómo están esos centros turísticos. Y tenemos herramientas sumamente importantes como lo es el Índice de Progreso Social que nos permite identificar esas áreas en las que podemos mover la aguja y transformar el bienestar en las diferentes comunidades. Hay otro tema que también necesitamos abordar, problemáticas que ocupamos abordar. Y es la administración de los parques nacionales. Y qué es lo que ocupamos, potenciar un equilibrio eficaz entre la conservación y el desarrollo turístico. Porque los parques nacionales son fuente de progreso para las comunidades. Sin ellos, las comunidades en todo el país no tendrían el progreso social anhelado. Y por último tiene que ver con la economía circular. Esa famosa economía circular es lo que queremos nuevamente es trabajar con los cantones a nivel de regiones. Para que podamos cambiar el concepto de residuos, de basura. Ya no hablamos de basura, hablamos de residuos. Que hay que reciclarlos, hay que repararlos, hay que reutilizarlos. Y en eso consiste la economía circular. Y es esa cultura que necesitamos que todas las regiones del país puedan ir asimilando. La suman. La segunda estrategia tiene que ver con seguridad integral. Es algo que involucra a todas las instituciones y a todo el país. Y por eso es que hablamos de un plan de acción multisectorial. Porque hablamos de proteger al turista. Pero también garantizar la seguridad en las regiones turísticas. En las regiones donde ustedes trabajan. Y un tema fundamental de la seguridad es, como mencionaba don Mauricio ahora con el tema de la vacunación. Actualmente, una condición fundamental para que el turista elija un destino. Es la seguridad sanitaria. Y nosotros necesitamos enviar ese mensaje a los turistas, a los operadores aéreos. Y poder cumplir con los acuerdos, con los protocolos internacionales. E incluso esta acción involucra algo que es muy novedoso. Que es poder crear corredores sanitarios. Los corredores sanitarios lo que significa son alianzas entre los países. Donde podemos homologar y flexibilizar los requisitos. Para que así pueda facilitarse los viajes entre los turistas de las diferentes regiones del mundo. Y más Costa Rica que está en una ubicación estratégica. Claro. Es una mezcla entre la facilidad y la seguridad. O sea, hacerle fácil al turista el poder visitar un país. Pero que sea seguro todo el proceso. Entonces, esa combinación de los dos factores es fundamental. Y eso nos va a permitir tener ese posicionamiento y gestión internacional. Y lo hablamos en dos aspectos. El primero tiene que ver con que Costa Rica tiene ese currículum para ser un país influyente, líder, actor de cambio. Y tenemos que presentarnos ante los organismos internacionales que tienen relevancia con turismo. Y aquellos que tienen cierta injerencia. A presentar una agenda de trabajo conjunta. Entre el sector público y privado. Con acciones que puedan transformar el mundo. Y estas acciones hablamos, por ejemplo, de ser punta de lanza. En el tema del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Estos son 17 objetivos. Y no existe ninguna otra industria en el mundo que pueda impactar positivamente a todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y nosotros en Costa Rica podemos ser punta de lanza en este tema. Bueno, venimos a un tema que yo creo que a todos los que nos están acompañando en este momento les interesa muchísimo. A mí también, personalmente. Y es el turismo interno. Al local hay que chinearlo también, don Mauricio. Pero por supuesto, por supuesto. Y eso tal vez es una de las cosas que la pandemia nos ha enseñado. En Costa Rica tenemos alrededor del 15 o 20 por ciento de lo que genera turismo es generado por el turista local. Bueno, ese es un porcentaje bajo si se quiere. Pero a su vez es importante. Porque hay muchos otros mercados que no llegan a esas cifras tan importantes. Y entonces, casualmente, para atender a turistas como usted y como yo, como todos, ¿verdad? Estamos pensando en el programa Soy Tico y Costa Rica es mi destino. Porque el turismo interno tiene una relevancia que ha quedado demostrada para la reactivación económica del país. Y además el orgullo y sentido y pertenencia de ser costarricense. A Costa Rica viene gente que gasta mil de dólares y un montón de horas, ¿verdad? Para llegar hasta acá. Y nosotros salimos de la casa y tenemos a Costa Rica, ¿verdad? Al frente. Algunas acciones específicas. La unidad especializada en el ICT. Crear una unidad especializada en el ICT a cargo del turismo interno. Como que fuera un mercado. O sea, tenemos unidades para Estados Unidos. Hay unidades en el ICT para Europa. Bueno, ¿y por qué no tenemos una unidad? Es un mercado. Es un mercado, exactamente. Hay que tratarlo como tal. Es el cambio de concepto, ¿verdad? Entonces hay que atenderlo y para eso hay que crear una unidad. Y no hace falta traer más gente. Dentro de la institución tenemos gente que conoce y que perfectamente puede hacer un excelente trabajo en esa institución. Tenemos que hacer los estudios. O sea, sabemos, hemos hecho estudios en Costa Rica a través de los años para saber cómo viajan diferentes países, ¿verdad? ¿Qué les gusta, pero no tenemos un estudio para los costarricenses? Bueno, ese es el tipo de cosas que hay que hacer ahí. Ese estudio de mercado. Para poder entonces, ya con el análisis, tener una estrategia de capacitación, de sensibilización, tanto al empresario, ¿verdad? Como al mismo costarricense, como al mismo turista. Y esto, de nuevo, vea qué cantidad de cosas que giran alrededor del impacto cantonal, del impulso cantonal y de los gobiernos locales. Y aquí el gobierno local es muy importante para casualmente generar en estas comunidades ese desarrollo, esa gestión de destino tan importante. Un programa que hemos llamado Turtico y que es una alianza con los sectores, con las asociaciones solidaristas, con las zonas francas, en fin, donde hay grandes concentraciones de personas, de eventuales turistas. Y muchísimos ya son turistas en Costa Rica, ¿verdad? Para poder diseñar en conjunto con ellos y con la banca los programas necesarios para facilitarle a la gente ese vacacional. Además, hay que revisar la estrategia que hemos venido haciendo para Costa Rica. Si ahora vamos a crear una unidad y vamos a tener los estudios, entonces tenemos que revisar. Porque lo que hemos hecho, yo creo que ya está vencido. O sea, ya ha cumplido su propósito y los resultados no están siendo los mejores. Entonces tenemos que renovar esa parte. Y promover desde el Ministerio de Turismo, desde el ICT, al sector privado para que se organice y forme una agencia de viajes en línea. Hoy todo se hace en línea, ¿verdad? Bueno, y no tenemos una agencia de viajes en línea como sí hay para ir internacionalmente, ni por qué no la vamos a poder tener para Costa Rica. Ahí los que me están oyendo, empresarios, ¿verdad? Ahí tienen una bonita oportunidad para generar negocio. Y siempre contemplar la eventual posibilidad de que el turismo entre Centroamérica se considere como turismo doméstico. Eso podría abaratar muchísimo los costos de movernos entre Centroamérica. Reingeniería turística, entonces, como un todo. Reingeniería turística es un término en el que hemos incluido tres estrategias específicas. La primera nos incluye a nosotras el empoderamiento femenino, porque si algo el turismo ha demostrado alrededor del mundo y con el paso de los años es que es una industria que permite y que impulsa la igualdad, el empoderamiento, el trato justo. Y esto, don José María, lo ha valorado muchísimo porque es incluir al turismo en la política jurídica y macroeconómica relacionada con el tema de género. No es un tema aislado, es un tema país, porque lo que ocupamos es reducir las desigualdades y brindar oportunidades de progreso. Pero además, Angie, vamos a asumir una posición muy fuerte y es el compromiso país de ser cero tolerantes ante el acoso y el hostigamiento sexual en el sector turístico. Eso tiene que ver con la seguridad que le da un destino a usted. Casualmente, eso es parte de esas acciones de seguridad. Absolutamente. ¿Cuáles son las acciones? La primera lo hemos llamado incubadora de gerentes. Necesitamos a más mujeres en puestos de mando. Necesitamos a más mujeres también capacitadas en liderazgo y en política pública que puedan asumir estos roles. Pero también las mujeres deben empoderarse económicamente, deben tener esa inclusión financiera. Debemos apoyarnos entre nosotras y hacerlo desde las niñas, que haya una sensibilización desde pequeños para reducir esas desigualdades. Y aquí retomamos ese tema. Nosotros la acción a ejecutar la llamamos respeto. De nuevo, es el compromiso país en contra del hostigamiento y el acoso sexual. Ustedes, señoras, que han trabajado en hoteles, en restaurantes, en alguna parte del sector turístico, saben que esta es una situación recurrente. Y nosotros lo que les decimos es que el problema lo tenemos que abordar. No podemos seguir ocultándolo. Así es. Y es que, lamentablemente, la estadística lo demuestra. Muchas veces, al viajar a otro país, hay un cierto anonimato, ¿verdad?, en el turista. Y eso cree que le da alguna libertad que jamás se debe tomar y que puede generar acoso a la mujer. Y de ahí que esto sea tan importante en la industria turística. Y usted no me dejará mentir, cada vez más las mujeres se empoderan y viajan solas. Pero también vemos casos, desafortunadamente, en los que el final no es el conveniente. Creo que esto es vital para dar esa seguridad y fidelidad al turista. Y es la seguridad, no solo a la turista que visita nuestro país, sino también es el apoyo a las personas que trabajan en el sector turístico. A las mujeres que trabajan en los hoteles, en los restaurantes, en los rentacars, en las diferentes partes del sector turístico, donde les decimos que esta situación tiene que frenarse. Hay otros programas que actualmente se están llevando a cabo y que igualmente queremos seguir continuándolos, como es Mujeres Conectadas, que es para reducir la brecha digital, el tema de la formación y la capacitación de las mujeres, los emprendimientos en las zonas rurales y la red de cuido, que lo que permite es que las mujeres puedan trabajar y estudiar. Y como usted lo mencionaba, con el tema de las mujeres que viajan solas, está este programa de Red Sofía, que lo que busca es brindarles ese mensaje a las mujeres y decirles, ustedes pueden venir a Costa Rica y viajar solas sin ningún problema. Capacitación. Capacitación, lo hemos resumido en el Plan Nacional de Formación y Capacitación. Acá incluimos las siguientes estrategias. Lo primero es determinar las necesidades de la industria. Cuando hablamos de industrias, hablamos de ustedes, los que elaboran directamente en el sector turístico. Queremos estandarizar los puestos, los requerimientos de trabajo y también crear alianzas público-privadas para contar con algo muy novedoso, que son los hoteles escuela, que queremos implementarlos en Costa Rica. Y esto viene a fortalecer además el trabajo que se ha realizado en cuanto a la educación dual y que se puedan certificar estos procesos. También de nuevo retomamos el tema de los guías turísticos, brindarles las plataformas de capacitación. Queremos, Angie, que Costa Rica se posicione como otros destinos alrededor del mundo en el tema gastronómico. Pero para esto necesitamos capacitarnos en la innovación gastronómica. El talento turístico tiene que ver con brindar esa red virtual de empleo para que las personas puedan publicar sus perfiles profesionales. El valor del turista es un programa que se ha realizado en el mundo y lo que busca es capacitar a las personas para que sepan realmente cuál es el valor que tiene un turista en Costa Rica. Así como acciones importantes como fortalecer el INAH y revisar los currículos de las universidades para la educación integral. Y educación, porque el tiempo es oro y ya se nos está yendo, pero queremos contarle a todos ustedes todo lo que se está planteando desde este eje. El tema de educación, bueno, mi hija sabe que eso no es un sombrero y lo que queremos es contribuir desde el turismo al rescate de la educación ahora que estamos viviendo un apagón educativo y para ello es importante la vinculación del turismo en los planes nacionales, planes que tengan que ver con bilingüismo, con turismo como un tema de evaluar, porque turismo no solo es ir a pasear, es una actividad económica y que genera gran bienestar en las sociedades y brindar las becas y la acreditación internacional para que podamos fortalecer esa preparación de nuestra industria turística. Y bueno, así vamos llegando al final y cómo fuimos armando con este equipo que les decía, de diferentes partes del mundo, cómo fuimos armando este maravilloso plan. Pero para poder llevarlo a cabo hay compromisos que asumir, muy importante. Y lo hemos resumido en frases que se fueron diciendo en el proceso por alguno de los participantes o por varios de los participantes. El turismo tiene que ser política de Estado en Costa Rica. Es una industria muy importante y debe ser política de Estado. ¿Y por qué? Porque esto no es un programa para el próximo ministro de Turismo. Esto es un programa, esto es un plan de gobierno sobre turismo del próximo presidente de Costa Rica. Y eso es una notoria diferencia. Y por eso estamos planteando la creación de lo que hemos llamado un gabinete turístico. Un equipo de gente con experiencia, con conocimiento, con valentía, que pueda generar, darle al turismo esta prioridad que el turismo merece. Y esa coordinación indispensable. Porque el turismo tiene que ver con casi todas las cosas en el país. Para poder pasar de las intenciones, de las buenas intenciones, a acciones que muevan la aguja. Porque este gobierno de transformación va a requerir de comunicación y un mercadeo eficaz. Requiere posicionar a Costa Rica como este destino del bienestar con sello tico. Un país que es influyente, que es un actor de cambio, que tiene cosas únicas que le va a presentar al mundo. Y que el turista se va a sentir orgulloso de venir a Costa Rica porque no es parte del problema. Es parte de la solución, casualmente. Y nos enseña a ver lo nuestro con los ojos del ajeno. Para poder apreciar nosotros lo que tenemos realmente en Costa Rica. Fortalecer nuestras comunidades para que sean comunidades cinco estrellas. Donde se genera el progreso social y el bien vivir de todos nuestros conciudadanos. Bueno, Mauricio, María Jesús, les agradecemos muchísimo. Yo creo que la propuesta está sobre la mesa y muy completa. Ahora le animamos a usted a que también nos aporte sus comentarios. Y complete también para consolidar este plan de gobierno liberacionista. Recuerde que Costa Rica merece ganar.